Es un gusto saludarles amigos de VamosDeportes.com Alberto El Venado Medina, un futbolista mexicano que jugó para el equipo de las Chivas, del Puebla, del Pachuca Ahora está con el equipo de Alebrijes de Oaxaca Aquí vamos a escuchar las palabras del exjugador de Chivas, Alberto El Venado Medina La verdad que estoy contento, llegué a un buen equipo con el proyecto de ascender Y es por lo que vengo, a ser campeón, a buscar el ascenso y a trabajar fuerte Oaxaca es un estado muy futbolero Sí, la verdad no me ha tocado llegar todavía a la ciudad, apenas vamos para allá Espero el recibimiento de la gente bien, con la ilusión de aportar mi granito de arena Para llevar a este equipo a lograr los objetivos que se tiene planteado el club ¿A la fecha qué resumen puedes hacer de tu carrera futbolística? Pues la verdad que estoy contento de lo que he logrado, de lo que he hecho Creo que siempre hay algo que dar, siempre hay extra y todavía tengo muchas ilusiones Estuve en selección, estuve en Chivas, Pachuca, Jaguares, Puebla En unos equipos me he ido mejor que en otros, pero siempre con la ilusión de conseguir nuevas cosas Ahora estoy aquí y el proyecto en mente es buscar el ascenso con este equipo El mensaje es claro para los chavos, nunca hay que bajar los brazos, hay subidas y bajadas en esta carrera Sí, claro, esto es efímero, creo que de repente estás arriba y bueno, de repente las cosas no empiezan a salir No juegas lo que tú quieres, pero siempre hay que tener el sueño de conseguir cosas grandes Ahora estoy acá y voy a trabajar fuerte para buscar el ascenso Pues hay cariño por la afición de Chivas y ellos guardan un buen recuerdo del venado, ¿no? Sí, pasé muy buenas cosas ahí, hice goles, fui campeón, que la verdad fue importante para mí Y para toda la gente de Guadalajara, de Chivas Pero bueno, les tengo un gran cariño, un cariño especial, pero ya pasó Ahora estoy acá y voy a defender estos colores a muerte ¿Cuál es tu objetivo a corto plazo, Benino? Primero, buscar la titularidad, ser titular, jugar, tener minutos Poder volver a reencontrarme con el gol, con las asistencias Y por supuesto, buscar victoria cada partido Alberto del Venado Medina para VamosDeportes.com, muchas gracias, ¿eh? Dale, un saludo a todos Si quieren ver más entrevistas exclusivas, suscríbanse a nuestro canal de YouTube Vamos Deportes Y conozcan de cerca a los mejores atletas del momento